Carnavales Somos estilos del Perú Palmas arriba en las palmas Palmas arriba en las palmas Palmas arriba en las palmas Con Estudios SM Alfredo Medina Para todo el Perú Perú, Perú Con la mirada de tus ojos Has cautivado mi corazón Con la sonrisa de tus labios Has cautivado mi corazón Has cautivado mi corazón Ay, mi linda Cusqueñita Has cautivado mi corazón Mi linda flaqueta por niñita ¡Muémose! 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 Linda Cusqueñita Chimita, bolita Azcañahuicha Desde que te he conocido No tengo hambre ni sueño Desde que te he conocido No tengo hambre ni sueño Tú me has robado el corazón Ay, mi linda Cusqueñita Tú me has robado el corazón Ay, mi flaqueta de mi mitad ¡Muémose! 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 De días pienso en ti De noche sueño contigo Porque me embrujaste En la chisqueñita Solo en ti puedo pensar Ya no como Ya no duermo ¿Qué será mi vida? ¿Qué será? ¡Somos el silo del Perú! ¡Carnabales! ¡Carnabales! Si tú no estás a mi lado ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué? Si tú no estás a mi lado ¿Para qué quiero esta vida? ¡Muémose! Eres el aire que respiro La razón de mi existencia Linda, flaqueta, cusqueñita Eres el amor que he soñado ¡Muémose cintura! ¡Muémose carrera! ¡Muémose cintura! ¡Muémose! ¡Muémose! ¡Muémose, unida más, mi compadrito! ¡Eh! 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 Tus besos y tus caricias alimentan a mi vida Tus besos y tus caricias alimentan a mi vida Si tú no estás a mi lado, ¿para qué quiero esta vida? Si tú no estás a mi lado, mejor quitarme la vida La vida, por una mujer Willy Torres, Ronald Banda y Teddy Alex, por descanso Llega al cielo, señora Andolina Condori Derrata sus bendiciones Con la mirada de tus ojos, has cautivado mi corazón Con la sonrisa de tus labios, has cautivado mi corazón Has cautivado mi corazón, linda, flaquita, cosqueñita Has cautivado mi corazón, linda, flaquita, puneñita Linda, puneñita, linda, julia, flaquita Conquistaste mi vida, me conquistaste el sabor Esta guicharrita, maestro León Labra Ruje, ruje, rompe esa cuerda Rompela ya Rompela ya Quiero guapa física Por Arequipa Oye Así, 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 ahí, ahí, ahí Rompela ya Rompela ya Rompela ya Rompela ya Rompela ya